Música Somos un país pluricultural. La consulta indígena reconoce con dignidad a los pueblos originarios. Es la oportunidad para que Chile tome decisiones de acuerdo a quienes somos e institucionalice la diversidad cultural que nos enriquece. Invitamos a los pueblos indígenas a participar de esta consulta previa para incorporar su opinión y visión en el anteproyecto de ley que creará el Ministerio de Cultura. Somos Mestizaje. Música